Grupo Fórmula presenta Piano de Cola Un programa para el talento pero con glamour Con Daniel Herrera, invitados Amor mío, tu roscuro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de su intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero guardarlas en la intimidad Olvidaba decir que te quiero Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero guardarlas en la intimidad Olvidaba decir que te quiero Que te quiero con todas las fuerzas Que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Buenas noches Esta es la segunda edición De esta segunda temporada De Piano de Cola Y hoy estoy tan complacido Primero por abrir con El catálogo Orfeón Y con uno de sus dioses San Álvaro Carrillo Pero además estoy tan contento Porque en este tiempo De ausencia de Piano de Cola A veces se perdieron muchos artistas Gente que nos dejamos de ver Tal vez por el intenso trabajo Muchos de ellos Pero hubo un artista Que durante todo el tiempo Que no estuvo Piano de Cola Al aire Estuvo en contacto conmigo Esa es una de las invitadas De esta noche Que la irán viendo Y voy a tener también Música jarocha Voy a tener Son huasteco Va a venir Ponce Un hombre que maneja la jarana Digo y repito Que México es inconquistable Artísticamente La gente puede venir aquí Triunfar Y hacer una carrera bonito Pero al final Los mexicanos quieren Sus boleros Quieren su banda Quieren su mariachi Mismo que yo quiero compartirle A ustedes Cada noche De domingo A las 11 de la noche Y antes de que vengan ellos Y antes de presentárselos Voy a hacer una segunda canción Esta es una canción mía Que se llama Amiga Soledad En este tiempo Que estuve ausente En el primer programa Toqué Dos noches más Que es una canción muy reciente En esta voy a hacer esta Que se llama Amiga Soledad Amiga Soledad Permiso de pedirte Para volver a llorar Amiga Soledad Tu rostro que es el mío Hoy me vuelve a abandonar Y es que tú Soledad Vas y vuelves de mi vida Como dueña de mi hogar Te apoderas de mis sueños Con sutil docilidad Con sutil docilidad Y a la corta o a la larga Vuelves a ser mi verdad Soledad Amiga Soledad No quiero estar contigo Aunque me ames de verdad Amiga Soledad Amiga Soledad No quiero que seas dueña Hasta del piano Que es mi hogar Y es que en mi Soledad Ya no quiero que tú seas La princesa de mi hogar Quiero una Quiero una Que moleste Y que sea de verdad Y es que eres silenciosa E insensible Soledad Vete ya Veo cuanto quieres que yo vea Veo duendes, damiselas Pero vuelves Soledad Pero vuelves Soledad Gozas mis delirios y dolores Los disfrutas en canciones Me puse Soledad Harto estoy de ti de compañera No te quiero ni en la acera Ni en mi casa ni al doblar Todos te conocen No te escondas Eres cerca, arrolladora No me quieres Soledad Y vuelves Ya no sé ni cómo hacerle Te apoderas de mi suerte Me posees Soledad Escucha Escucha Si me sigues de abandono Pa' que sepas qué se siente Cuando estás En soledad Arroyo claro que en tu murmullo le das arrullo el cañón El cañá verás Un mito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacá Son tus guijarros un joyercito con el que adorno mi corazón Cuna de plata de la mañana que en la montaña se hace canción Yo tengo celos, celos mortales Porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos de tus espumas y tus cristales Arroyito de papas Arroyito de papas Arroyito de papas Aquí en Piano de la cola Vamos a tener este espacio abierto Para los mejores pintores de México y el mundo Este mes va a estar la obra de Lázaro Reynaldo Un excelente pintor de origen cubano Pero ya establecido en México Como yo y como otros tantos en esta tan generosa tierra Recuerde que este es un espacio para la música, la danza, la plástica El cine y el buen hacer Piano de cola se hace en el Estudio Orfeón ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que este amor se corroera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y mi vida no muriera